Hola, ¿cómo están? Yo soy Luli, bienvenidos a mi canal Vitamina Lu y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo un tag que ya había grabado hace bastante tiempo, pero la verdad es que no me gustó como había quedado así que hoy lo traigo nuevamente para ustedes y es el Disney Tag por eso traigo mis orejitas de Luli y mi blusa de Bambi y bueno, si quieren saber de qué se trata este tag, sigan viendo La primera pregunta dice así ¿Alguna escena de una película de Disney que te gustaría experimentar? Cuando Peter Pan les echa los polvos mágicos a Wendy y a los niños y empiezan a flotar, a flotar hasta que pueden volar y es como que ¡Qué rico! ¡Qué emocionante! ¿Te hacen sentir volar por primera vez? Yo creo que esa es una escena que me gustaría experimentar Un momento inolvidable que has tenido en alguno de los parques ¡Uy! Y es que, bueno, uno de los momentos más emocionantes que yo recuerdo fue cuando la última vez que fui con mis papás y con mis hermanos tenía yo 18 años y pasamos allá el año nuevo y estuvo súper emocionante cuando íbamos así caminando y de repente ¡Oh! ¡No! ¡Papá! ¡No manchas! Y era el Rayo McQueen y era mate así en versión carros grandes, reales ¡Oh! ¡Fue súper emocionante! Yo creo que es algo que nunca voy a olvidar ¡Tengo fotos! No sé si las encuentro, se las dejo por aquí No sé si las encuentre, no les prometo nada pero en serio, fue un momento bien emocionante y también cuando nos subimos a la torre de Hollywood Hollywood Tower Tower, no sé cómo se llama Hollywood Tower, no sé, es un hotel se supone que es de miedo y luego de repente va subiendo en el elevador y luego se abren las puertas y estás tú en el reflejo del espejo y luego de pronto ya no te ves y de repente te subes de arriba así y luego ves todo el parque y no sabes ni qué onda y de repente ¡Fum! te baja y ¡Oh! se siente súper padre así ¡Ay! ¡No sé! Cualquier momento en Disney es mágico ¿Cuál canción? ¿O qué canción? No, no sé, que no sé de Disney ¿Te recuerda Disney o algo así? No sé, por ejemplo la de las de las Andrew Sisters las de Fran Sinatra Mr. Sadman No sé, esas canciones así como que me recuerdan Disney porque a lo mejor cuando vas entrando al parque ves temático así como de los cuarenta, cincuenta y entonces... ¡Ay! no sé, no sé, siento que me acuerdo de ahí ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a un parque de Disney? La primera vez que fui a un parque de Disney creo que tenía, no sé, cinco años o cuatro estaba muy pequeña, la verdad es que ni siquiera me acuerdo tengo recuerdos súper vagos de ese momento pero sí, creo que fue la primera Si pudieras elegir a cualquier personaje de Disney para que fuera tu mejor amigo ¿A quién elegirías? Ay, es que... Me gusta mucho Anna la princesa Anna de Frozen está bien pirata, así bien loca y me quedó muy bien este, yo creo que podría ser ella o si no... ¿Podría ser Woody? ¡Ay! me encanta Woody Sí, podría ser Woody o si no Lilo porque yo y Lilo somos, se hagan de cuenta iguales ¿Cuál es tu princesa favorita de Disney? Esta es súper fácil ni siquiera creo que la tenga que responder todo el mundo lo sabe y se ni sienta ¡Ay! la amo, me encanta y estoy súper súper emocionada porque en marzo ya viene la estrena de la película y la verdad ¡Ay! no sé, no sé creo que voy a llorar cuando la vea pero sí se ni siente muy princesa por favor ¿Nombra una escena de alguna película de Disney que recuerdes que siempre te hace llorar? ¡Ay no! yo creo que esta... a todos nos sabe pasar eso, ¿no? ¡Ay! no sé pero si es en la película de... creo que ya saben cuál escena ni siquiera tengo que decirlo cuando cuentan toda la historia de cómo no pudieron tener bebés pero se tienen a ellos y luego después Carl se queda solo y... esa escena yo creo que a todos así lloran ¿Cuál es la película que recuerdas que fue la primera que viste? ¡Ay! esto es súper difícil porque... pues yo veo películas de Disney desde que era una niña chiquitita pero lo que sí me acuerdo lo que sí me acuerdo es que dicen... bueno no me acuerdo yo pero dice mi mamá que todo el día estaba viendo a Alicia en el País de las Maravillas yo creo que por eso quedé un poco trastornada pero sí dice que era la película que estaba... repite y repite y ponmelo otra vez y 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 dice mi mamá que ella la alucinaba pero era la que yo quería estar viendo todo el tiempo ¿Cuál es tu película favorita de Disney? bueno me gustan muchas películas es que hay todos vamos a contestar lo mismo de que... este... que todas nos gustan que todas están padres que todas nos divierten y nos encantan pero si tuviera que escoger solo una película escogería Travesuras de una Bruja este... en inglés se llama Pet Knows and Bromsticks algo así es de... de como los 60's yo creo y sale Angela Adamsbury y sale este señor que era el papá de los niños de Mary Poppins no me acuerdo el nombre la verdad pero esta película me encanta porque mezcla dibujos animados con personas y la historia está muy bonita me divierte mucho ay no sé me encanta esa película en verdad me encanta demasiado yo creo que fácil si podría ser una de mis favoritas de Disney y bueno pues esto ha sido todo por el tag espero que les haya gustado y no dejen de decirme en los comentarios cuál es su película favorita de Disney o si ya han ido al parque si no han ido o cualquier cosa ustedes saben que yo los leo y les contesto bueno pues esto fue todo por hoy espero que no se hayan aburrido que les haya gustado es algo un poco diferente pero pues es Disney aquí no les gusta Disney quiero taggear a todas esas personas que quieren iniciar el canal pero todavía no se animan animense o sea nada pierden y pues si lo hacen no olviden mencionarme en algún comentario para que yo pueda ir a verlo y no olviden que tengo Instagram se lo dejo en la cajita de información para que se echen un vistazo por allá y pues nos vemos en el próximo video que no hace mucho les mando un beso bye